¡Aplausos! Solo saber yo quisiera, porque dice sí, si piensas que no, quisiera saber yo quisiera, lo que siente tu corazón. Solo saber yo quisiera, porque dice así, como yo, si es así, siempre así, solo decido yo. Si es así, como yo, si es así, cosas del corazón. Si pudiera saber yo quisiera, lo que siente tu corazón. Solo saber yo quisiera, porque dice así, como yo, si es así, siempre así, solo decido yo. Y es así, solo así, son cosas del corazón. Cosas del corazón. ¡Aplausos!